La reacción de los famosos en redes sociales al regreso de Paulo Londra con su nueva canción Plan A. El cantante cordobés el día de hoy regresa a la música tras tres años por inconvenientes legales con big ligas que le impedía sacar temas. Plan A. Rápidamente se convirtió en tendencia y acumula ya más de un millón de vistas. Los conocidos principalmente de la plataforma de Twitch reaccionaron al tema y pusieron lo siguiente. Ibai. Entiendo que quizá algunos esperaban otra cosa pero a mí me ha molado bastante el temita de Paulo Londra. Ari. La canción de Paulo Londra está buenísima. Reven. Me ha flipado la nueva canción de Paulo Londra. Qué feliz me hace que le tengamos de vuelta. Goncho. Esta piola el tema de Paulo Londra es bastante diferente a lo que hacía antes. Qué bajador que no haya tirado el Leones con Flow al final del tema. Por su parte, el cantante cordobés expresó su alegría en sus redes sociales con su vuelta a la música diciendo lo siguiente. Al fin ya está afuera. Vine a sorprender ahí con un rockcito para que me vean cómo surfeo ahí. Espero que les guste y gracias a todos los que me vinieron bancando porque me hacen grande y me hacen disfrutar este momento. Gracias. Gracias.